Amigos, punto final con Sogras Campos y Jaime Velázquez. Jaime, estábamos hablando de que una cosa es la visión macroeconómica y otra cosa es la visión real. Yo puedo ir caminando, la ponderan y a lo mejor es cierto que va caminando. Bueno, a ver, yo te digo una cosa. Es decir, si tú haces supercarreteras valiosísimas, obviamente le vas a dar ingresos a los que manejen la supercarretera, a los que hagan los cobros de la supercarretera, pero a toda la gente que está alrededor, que no puede poner ni siquiera un changarro para vender quesadillas, la vas a joder. Punto número uno. Punto número dos. Lo que no te costaba, que ahora te va a costar, para ir a Huatulco. Es decir, uno dice, bueno, es que voy a ahorrar de seis horas cuatro. Sí, pero eso lo ves tú, como vas así. Pero la gente que está ahí, que sabe que ahora le va a costar 400 pesos adicionales su ida, está cabrón. Sí, si no tiene un incentivo económico. Y además, si tú no tienes un ingreso real, entonces estamos mal. Entonces, la economía oaxaqueña está en una horrenda crisis. Mira, yo no soy muy afecto a la defensa de los empresarios, que realmente siempre han sido cobardes y han sido inclusive malagradecidos con la gente que los ha hecho ricos, que son las gentes del pueblo, sus propios trabajadores. Pero ahora tienes que entender que ahorita ellos están en una terrible crisis. ¿Por qué? Terrible. Porque si tú consideras que el 70, el 80% de las actividades de carácter comercial empresarial que se realizan en Oaxaca, están liguadas directamente a las acciones de gobierno del Estado a través del flujo de recursos, y ese flujo de recursos no existe, tienes una enorme crisis. Tienes cinco meses que no les pagaron los pillos anteriores por todas las razones que sabemos de saqueo que se hicieron en Oaxaca, ¿verdad? Y tienes cuatro meses actuales. O sea, tienes nueve meses que no se ha recibido dinero. Y a ver, por el lado del magisterio, tienen los recursos normalitos. Pero el magisterio, tú puedes mentarle la madre a los maestros porque te tapan, ¿verdad? Pero son los únicos que tienen el flujo económico para hacer circular el dinero en todo el Estado. En todo el Estado, fíjate que es importantísimo, ¿verdad? Para hacer el flujo económico de la entidad. Y si les dejan de pagar, pues lógicamente va a haber problemas mucho más serios. Y si tienes 17 mil plazas, 17 mil 500 plazas, que fueron indebidamente dadas en el gobierno anterior, que tienes que eliminar, ¿sí? Porque te sobra, porque no te sirve para un carajo, porque han sido puros cobradores sin nada, ¿no? 17 mil gentes. Bueno, vas a echar 17 mil gentes a la calle. Van a dejar de percibir 17 mil familias. Pero cada familia tiene un promedio de cinco gentes. Esto representa casi 100 mil gentes. Y 100 mil gentes puestas en la calle, Jaime, enojadas, encabronadas, con hambre, resentidas porque no tienen dinero, son más peligrosas que 80 mil maestros en la calle, ¿sí? Y mucho más peligrosas que todos los demás que estás teniendo. Entonces tenemos serios problemas. Y si esos problemas, los medios de comunicación, no los ventilamos abiertamente para que venga una discusión directa con todos los funcionarios, estamos cometiendo también un gravísimo error como medio de comunicación. ¿Sí? Porque estamos bloqueando la posibilidad de abrir los espacios de discusión. Porque a veces los funcionarios están metidos en una burbuja que solamente creen que lo que ellos han planteado y programado es lo que les va a dar resultado y no están viendo la realidad de lo que está pasando y cómo se está descomponiendo. Tienes razón. Yo creo que, aunado a este comentario, vale la pena decir que sí, está tomando el gobernador un estado lleno de problemas y hay cosas que se están rezagando. Creo, Sócrates, no sé si compartas conmigo la idea de que se empezó con una muy buena expectativa que la cosa iba a caminar muy bien y muchas cosas están ahí paradas. Entonces ya están empezando a generar una molestia de que no arrancan. Coincido, platicamos ahorita fuera de micrófonos que uno de los problemas centrales es la falta de comunicación. No se está llegando a los temas de comunicar las acciones de gobierno hacia la base. O sea, obtener y decir, a ver, ¿qué está pasando? Por ejemplo, ahorita no hay un comunicado claro, claro de lo que pasó y si hay consecuencias y qué medidas se tomaron con lo de Guelatao. Hasta hoy, lo de Sanecruz, yo esperaba que en la tarde, a mediodía, hoy en la mañana ya hubiera un flujo de información, claro, no lo hay, Sócrates. Entonces, ¿qué nos queda a todos? Pues empezar a especular de acuerdo a la información que tenemos, al rumor que nos llega. Yo creo que esto que tú mencionas en global de la problemática, llevándolo a puntualizarlo, por ejemplo, al tema de Guelatao, al tema de Salina Cruz, hay varios mensajes de endurecimiento que yo veo. La participación de la CTM, yo decía en la mañana en radio, es un mensaje muy fuerte. Es como decir, bueno, tú, 22, tienes tu brazo armado, yo gobierno también tengo el mío, o yo PRI en todo caso, ¿no? Y decía yo, ¿qué tan legítimo es eso? Porque se quejan los maestros, pero, Sócrates, yo veo a Azael Santiago Chepi como un promotor de Morena, totalmente vinculado a una corriente política opuesta al gobierno, pero también política. Y Azael tuvo mucho que ver en los temas de la sierra, de la conmemoración de Benito Juárez. O sea, hubo gente de Azael Santiago Chepi que participó en la agresión. Entonces, son sí maestros, pero con corrientes políticas muy claras, agrediendo a los opositores políticos. Y Salina Cruz, no me digas que no. O sea, es lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué se genera eso? Es decir, vamos a entenderlo, Jaime. Primero se generó por una desviación política ideológica de las propias funciones del magisterio. Es decir, cuando la sección 22 en los tiempos de Eladio Ramírez le dieron la beligerancia del rompimiento con las cuestiones del control político-administrativo y duro que tenía el sindicato del magisterio, tenía una función adecuada dentro del sector laboral. Ándale, te lo dijimos de acuerdo. Pero, cuando pasas ese sector laboral y entras al sector político, te va a suceder exactamente lo que le sucedió, por ejemplo, a la Quina Hernández Galicia. Yo te voy a contar. Es decir, después de toda una serie de reuniones que tuvimos, etcétera, donde yo inclusive participé, y la Quina siempre dijo no, 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 porque él estaba apoyando abiertamente en ese tiempo a Cuauhtémoc Cárdenas, le mandaron un mensaje, le dijeron toda tu función dentro del sindicato debe estar dentro de la función sindical, pero si tú sales de esa función sindical al sector político va a haber un problema. Y ese fue su problema. Y dejó el golpe. Seis años. Sí. Y se fue a la cárcel y tuvo una represión y se destruyó todos los logros sindicales. Fíjate qué grave. Porque tú no puedes negar que el sindicato de trabajadores de Pemex era una fuerza laboral importantísima que tenía tiendas, tenía ranchos, tenía una serie de cosas que aparte de sus trabajos reales que tenían que hacer dentro del sector petrolero, también ayudaban al desarrollo de las comunidades. Y se perdió. Y se perdió inclusive los recursos. Se esfumaron los recursos, los fondos, todos los recursos. Entonces, ahorita, en este sector del magisterio, ¿cómo controla el dirigente magisterial a sus maestros solamente con acciones agresivas? ¿Por qué? Porque si tú ves, hay seis, siete corrientes diferentes. Todas coinciden en una sola cosa, el poder. Pero no saben manejarlo. Y lo tienen el poder porque de ahí muchos líderes sindicales han logrado alcanzar enormes recursos y flujos de recursos. Entonces, ¿es el poder de carácter social o es el poder para tener poder económico y político y un reconocimiento entre tu medio de maestros que se dicen dirigentes o revolucionarios que en realidad no tienen una visión ni política, ni ideológica, ni programática. son de reacción directa, de mecha corta. Ahí está el gobernador, voy y lo ataco. Ahí hay un evento de gobierno, voy y lo ataco. Pasa con insensateces porque eso de tal asesino como que dices ¿a qué lo está ligando a nada? Es por gritar una consigna. O sea, a ese grado. Porque nada más estamos en las consignas. A ver, ¿qué pasó cuando comenzó a deformarse las corrientes políticas ideológicas? Tú veías a muchos del Partido Comunista nada más tener aquí la jornada y el manifiesto de Carlos Marx que nunca lo habían leído. ¿Verdad? Pero hasta ahí y entonces lo único que hicieron fue cagar pero no hacer una transformación de carácter social. Vamos, un corte comercial y regresamos. ¡Gracias!